Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona muy especial que tiene un dispositivo aún más especial. Cuéntanos un poco sobre ti y sobre él. Sí, hola, yo me llamo Nicole Wolpert, soy la representante de Orcam en América Latina y hoy vengo a enseñarles el Orcam My Eye, que es un dispositivo para personas con discapacidad visual, ya sea con ceguera total o adquirida, todos los tipos de baja visión, hasta problemas para leer. Ok, veía en el nombre que tenía Orcam My Eye 2.0, ¿existe una versión previa o no? Había una versión previa, pero actualmente ya no existe. Listo, cuéntanos un poco qué hace y muéstranos. Claro, por supuesto, el dispositivo va adherido de esta manera, aquí hay como un montaje sobre cualquier tipo de armazón, se le puede poner. Son dos imanes que van a ir adheridos de esta manera, ¿ok? Entonces el dispositivo tiene una cámara, que es la que va a registrar el mundo, ya sea los gestos, los rostros, los diferentes textos que hay y los va a sacar de forma de audio con una bocinita que tenemos aquí atrás, que le va a hablar al oído del usuario. Perfecto. ¿Puedes mostrarnos qué tipo de procesos se identifica? ¿De funciones? Claro, tenemos siete funciones. Uno lee cualquier tipo de texto, ya sea impreso o digital, ya sea tablets, computadoras, celulares o también libros, revistas, periódicos, etc. Además de eso, identifica a vos todos, te dice ahí un hombre, una mujer o un niño frente a usted y si yo te registro, la próxima vez que estás frente a mí, va a decir tu nombre automáticamente. Además de eso, identifica productos, colores, le señales en la calle, te dice la hora y la fecha como si vas a leer el reloj sin tener un reloj y también dije colores, billetes y productos. Sí, ya está. Les voy a enseñar la primera función, que es la función de la lectura. Entonces yo aquí tengo un texto, ¿ok? En inglés para que también vean que lo puede leer en inglés, así como en español. Yo le indico al dispositivo que esta es la página que quiero que lea, toma una foto y me empieza a leer. ¿Ok? Entonces me leyó esta parte, si yo le quiero indicar que me lea toda la página. ¿Ok? Ok. ¿Dónde está? A ver, otra vez. O sea, ¿tú le indicas primero la parte del texto que tiene que leer? En este caso sí, pero también tengo la opción de lectura automática, que es para personas con ceguera y entonces me va a leer toda la página. ¿Ok? Para parar el texto lo único que hago es, le indico con el, con este, como un stop, ¿ok? Con la mano y me deja de leer el texto. Ahora les voy a enseñar en español. A ver si se cerró el iPad. Ok, vení, yo te ayudo sin ningún problema. Gracias. Este... Ok, entonces me está leyendo lo que está escrito aquí. Perfecto. Ahora, yo puedo, este, también pausar el texto con doble clic aquí. Si alguien me habla o necesito hacer algo en este momento y quiero que me siga leyendo desde el mismo punto que lo dejé, tiene la opción de pausa. Para regresar, también, dos, este, clics en el, en la vaga táctil y para deslizarme en el texto hacia adelante o hacia atrás, solo deslizo en la vaga táctil. Se adelanta o hacia atrás. Brinca líneas en el texto porque registra, este, los puntos. ¿Ok? ¿Qué hace cuando se encuentra con un emoji o con una foto? No, nada más la brinca. En este caso, de hecho, se encontró con lo de Facebook, LinkedIn y así, y lo brincó. ¿Ok? Este, además de eso, también la otra función que tiene es la función del reloj, que es algo que nosotros damos por hecho, pero a una persona ciega le cuesta mucho saber qué hora es, ¿no? Entonces, nada más haciendo así, solo el gesto, sin tener un reloj, me dice el reloj. Por eso digo, nada más con hacer así, ya tienen la hora anteriormente, aunque esta es hora no de Colombia. Eso te iba a preguntar, cuando uno viaja, ¿él tiene algún tipo de localización o de doctorizarlo? No, como el dispositivo no utiliza internet, que por cierto, eso es algo que facilita el uso del Orca Mayay 2, este, no se tiene una localización específica, o sea, no puede saber dónde está, pero se configura todo desde aquí, desde el dispositivo. La otra función es la función de identificación de billetes. 100 pesos mexicanos. Ok, no me va a leer todo el billete, nada más me va a decir 100 pesos mexicanos. El dispositivo de Latinoamérica sabe reconocer billetes mexicanos, argentinos, chilenos, sol peruano y el dólar, y próximamente también el colombiano. Bueno, una de las cosas que, a primera vista, me pregunto es, ¿cuánto le dura la batería? Le dura 3 horas de uso continuo, pero se carga solamente en 15 minutos, y la carga es de cualquier tipo de Android, ¿no? Tiene una entrada de cable de Android y USB, entonces se puede cargar desde tu computadora, desde un punto de energía o desde el enchufe. Ok. Cuéntanos un poco cómo se actualiza, porque dado que no usa internet, nos gustaría saber qué hace. Claro. Esa es la única forma en que vayas a usar el internet. Hay una página, nuestra página de internet, que a través de ella se hace un código QR con tu red de Wi-Fi. El dispositivo, con solo una vez conectarse a esa red, se vuelve a conectar cada vez que está cargando dentro de esa red. Y en caso de que haya una actualización nueva, se baja la actualización automáticamente. Y bueno, cada vez que tenemos una actualización nueva, nosotros le avisamos a nuestros usuarios para que hagan la actualización. Ok. ¿Qué tan inteligente es? ¿El aprende, usa algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning? ¿Cómo funciona? Sí. Lo que aprende más que nada son los gestos de las personas, porque yo lo hago muy claro, pero hay personas que lo hacen tal vez menos claro. Entonces, con el tiempo va aprendiendo exactamente cómo es el gesto, cómo lo haces. Pero también va aprendiendo si haces mal o utilizas mal el dispositivo. Por ejemplo, hay gente que ven desde solo un punto del ojo, ¿no? Les queda vista solo desde un punto del ojo. Entonces, si tú les dices naturalmente, a ver, léeme algo, o te acercan el texto así, o te lo acercan así, o lo alejan mucho, o lo ponen así. Entonces, el dispositivo, después de varias veces en que lo estás haciendo mal, en que lo pones incorrecto, te dice y te avisa. Tiendes a ponerlo a la derecha, a la izquierda, recuerda tener un ángulo D y te lo va explicando todo. Ok. ¿El modelo de venta de este dispositivo cómo es? O sea, ¿hago un pago una única vez en la vida o tengo que pagar por actualizaciones? ¿Cómo funciona? No, las actualizaciones son completamente gratis, se hace un pago nada más en el que se compra el dispositivo y ya incluye todas las actualizaciones y garantía de dos años. ¿Garantía de dos años? Sí. También la capacitación, o sea, previo, hay una demostración gratis, ok, en que la persona interesada puede usar el dispositivo, decidir si es algo que le gusta, se hace la venta y luego hay una capacitación que también está incluida en el precio, que realmente la persona se sienta con alguien de nosotros o de nuestro distribuidor y aprende completamente cómo usarlo. Bueno, cuéntanos un poco en qué países de Latinoamérica o de América están y más o menos los costos aproximados en todos esos países. Sí. México, Guatemala, Panamá, Chile, Argentina, Brasil, ahora estamos entrando a Uruguay y ahora gracias a Dios a Colombia. Los precios son este dispositivo que es el dispositivo completo con todas las funciones que se llama MyEye, cuesta 4.500 dólares, más cambian los impuestos de acuerdo al país. Y tenemos un dispositivo que es solo de lectura, que se ve igual, se llama MyReader, que es para personas con dislexia, disgrafia o que solo utilizarían este dispositivo para leer y cuesta 3.500 dólares, más los impuestos. Ok. En cuanto a los casos de uso en el día a día, vimos varios, pero hay algo que me pregunto es, uno, qué tan cómodo es, porque a mí, por ejemplo, yo uso gafas de vez en cuando para el computador, pero después de un tiempo me empiezan a incomodar. Entonces, añadiendole a las gafas a otro dispositivo, no sé qué tan pesado es, cómo... Digo, lo puedes tocar, realmente son 22.5 gramos, o sea, es muy, muy ligero, si quieres te lo pones después del video. Realmente es muy ligero, bastante cómodo. Muchas veces las personas con discapacidad visual ya vienen con un... ya utilizan gafas, por eso hicimos un montaje que se ajusta a tus gafas, ok, no tienes que utilizar estas. Estas ya te vienen si los quieres utilizar, pero con más montajes para que puedas ponerlo en cualquier lente. Realmente es bastante cómodo. También tenemos la opción para personas con ceguera total o niños que se mueven más, y están menos en control de su entorno. Aquí hay como una cosita y se le pone un cordoncito que también viene ya con el dispositivo. Es un cordón que va aquí en el cuello, entonces si se te cae o algo, va acá. Entonces, cuando lo quieras usar, nada más lo pones. Muy buena pregunta. Nace de ahí, es ¿qué tan resistentes a las caídas? A las caídas, pues, realmente como, ¿qué tan resistente a las caídas es un celular, no? Este, un celular menos resistente porque tiene una pantalla, que es la pantalla, aquí no hay una pantalla, pero al final de cuentas sí es un electrónico, no está hecho de acero, entonces sí hay que cuidarlo como cualquier otro electrónico. Ok, y si algo me pasa, digamos que mi hijo lo soltó o algo así, ¿a quién puedo acudir y cómo es la garantía? La garantía, más que nada, no es hacerse cargo de los, de los, de la responsabilidad de los demás. Si te metiste a bailar con él o lo tiraste o lo azotaste y, o sea, nosotros no nos hacemos responsables de eso. Nos hacemos responsables de problemas que ya, o sea, es por este, por el desarrollo, ¿no? Ya sea, no sé, algo se le cae o, o no sé, algo no funciona. Bueno, y digamos que a nivel de partes, yo lo dañé, soy consciente de eso y debo cambiarle, ¿es fácil conseguir partes de repuesto? Este, nosotros siempre recomendamos mandarlo a Israel de regreso, ¿ok? Este, siempre es recomendable de alguna manera. En caso de que haya una situación así, ya se habla con el distribuidor, a ver si el distribuidor da uno, no sé, realmente, si te soy sincera, llevo un año trabajando en, en Orcam y yo soy soporte técnico, además de todo lo demás. Este, y te puedo decir que no he estado en esta situación en la que la persona, porque sí se toma, al final de cuentas, es, es un dispositivo caro y cuando lo compras, pues sí, este, sí lo cuidan, sí lo cuidan, la verdad, no, no he estado en una situación así. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!